Sí, correcto, desde el día de hoy iniciamos nuevamente los operativos de recolección de enseres. Hoy iniciamos en el corregimiento de Santana, específicamente en los alrededores del Instituto Nacional de Panamá. Llevamos rechocavadoras, volquetes, compactadores, hormiguitas y recolectores. Y un personal humano que estaba cortando la grama e igualmente fumigando. Queremos nuevamente reactivar la frecuencia en el tema de la recolección. Bueno, sabemos que hubo una huelga donde los funcionarios aspiran a un mejor salario. Esa es lo que ellos merecen por el arduo trabajo que hacen. Esa huelga nos afectó mucho el tema de la recolección. Pero gracias a Dios ya nuevamente estamos con todos nuestros funcionarios. De una manera armoniosa están recolectando los desechos desde el día jueves cuando se levantó la huelga. Van a entrar nuevamente más volquetes, más compactadores que deben estar desde el día miércoles en los corregimientos de la capital. Queremos con esto evitar que se dé una crisis de salud pública. Oiga, y el tema de los cerros de volquetes, ¿qué es lo que es? Sí, correcto. Los volquetes, hemos alquilado 19 volquetes por tres meses para el tema donde hay patacones improvisados. ¿Qué queremos? Es intensificar el tema con compactadores, que son los que hacen una mejor recolección. A partir del día miércoles, a más tardar, deben estar 21 compactadores recogiendo en los 26 corregimientos de la capital. Sí, correcto. Hay representantes que tienen estas aspiraciones, recordemos que también vienen en tiempos políticos, esto tiene siempre otra connotación. Pero han habido representantes, sin embargo, que de una manera desinteresada nos han apoyado en el momento de la crisis, en el momento de la huelga. Hubieron representantes de corregimientos que nos ayudaron con sus volquetes, con sus camiones y con su personal a lo que fue la recolección en su corregimiento. Recordemos que por algo la institución pasó a ser autoridad. Por muchos años estuvo en el municipio y podemos dar fe de que no hay un municipio en Panamá. Veamos los municipios de todo el país. Ningún municipio en Panamá ha podido tener una buena recolección y mucho menos tratar el tema de los vertederos. ¿Cuál es el mensaje de la comunidad en relación a esta situación que se ha tenido? Bueno, que tengan fe que la autoridad CEO es una autoridad amiga que está haciendo todos los esfuerzos para mejorar la recolección y principalmente velar que no se dé una crisis de salud pública a nivel nacional.